Se tiene que separar del marido, ideológicamente hablando. Hoy Kirchner creo que es piantabota. ¿Kirchner es piantabota? Bueno, pasó en Catamarca. Porque no los une el amor sino el espanto, oíste lo que era ese frente. Estaba lo más rancio de la política argentina, lo peor. Muy fuerte la idea de que Kirchner después de todo lo que dijo, después de toda su presentación ideológica, se junte con Barranudio y con Sadi, ¿no? No, no es raro, en este país he visto cosas peores. Y preparémonos para ver cosas peores. Yo creo que... No, lo que pasa es que no volaba la bandera de la nueva política, ¿eh? ¿Qué nueva política? A ver, los políticos, los que vengan no busquen más fundar. Están acá. Bueno, le digo, no busquen más fundar. Menem quería fundar. Alfonsín en el tercer movimiento. Menem en el Menemismo. Más de la rueda, nada, porque es muy tonto. Kirchner quiere... Todos quieren fundar. Ya está fundada la nación. Ya está fundada la república. Lo que hay que hacer es mejorarla. Y lo que tiene que hacer la nueva generación de políticos, que la tengo acá, sobre todo... Bueno, Felipe ya es un viejo político y Francisco y Mauricio se están sumando. No hay que fundar nada. No busquen un tercer movimiento. No busquen nada. Busquen en las bases que ya tenemos, que son muy buenas, hacer las cosas bien. Nada más. Es como la inseguridad. Si tenés las leyes, ejecutalas. Apurá a los jueces, a los fiscales, que no se rasquen como se rascan. Nada más que eso. No es mucho. No es muy difícil. No, no. El tema de la inseguridad, hablando de los jueces, es uno de los temas que más le importa, obviamente, a la gente. Susana puso el dedo en la llaga y muchos decían... Che, algunos políticos no salen a pegarle a Susana porque le tienen miedo. Hace 15 días que Susana dijo lo que dijo y todavía está discutiendo la gente sobre el tema. ¿Por qué, Jorge? Primero porque, a ver, no dijo ninguna barbaridad, salvo podemos discutir el tema de la pena de muerte. Yo estoy en contra. Yo creo que si el Estado quiere enseñar a no matar, no puede matar. Pero me parece que lo que hay que discutir es... No necesitamos pena de muerte. Tenemos leyes que hay que cumplir a rajatabla. Yo conozco muy buenos jueces en este país. Muy buenos jueces, ¿verdad? Y jóvenes que no son ni mano dura ni garantista. Son legalistas. Quieren la ley. La ley está para cumplirla y hay que ejecutarla. Por la cabeza hay que darle a los delincuentes. No me vengan con la exclusión social y toda esa boludez. El asesino es asesino por naturaleza. Ah, guay. Yo creo que hay que discutirlo. Es asesino por naturaleza. Sí. Hay muchos tipos que no tienen guita y son dignos. Hacen malabarismo en la calle, limpian vidrios. Son dignos. No tienen que salir a afanar. Eso es una mentira. Es para que... A ver, este gobierno tiene la capacidad de manejarse en la crisis. Y cuando no la hay, la inventa. Tiene una gran capacidad para... Y se hizo fuerte en la crisis, Kirchner. ¿De dónde surge, Kirchner? La crisis del 2001. ¿Si la crisis de seguridad le conviene? Y le conviene el río revuelto, ¿eh? Le conviene el río revuelto. Hasta que el pueblo otra vez vuelva a salir a la calle. Lamento que esta sociedad todavía sea de reacción y no de acción. O sea, reaccionamos, no accionamos. Mirá lo que disparó, Susana, y todo lo que vimos después, ¿eh? Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata, tiene que morir. A mí no me importa lo que estoy diciendo, si me hace mal, si me hace bien, por mi imagen. Un tipo que mata, tiene que morir. Tiene que morir. Yo soy católica, no quiero la pena de muerte. Yo no dije eso. Yo digo, para mí el que mata tiene que morir. Pero eso no me da pena de muerte. Me parece que hay un manejo grande de la hipocresía. Y lo único que se quiere es facturiar esta noticia una vez más. Susana habló en caliente como muchas veces uno en caliente piensa y siente. Y después cuando razonás, pensás que la pena de muerte no es algo que esté bueno. Creo que Dios dispone de la vida y de la muerte de los hombres. Se fue un carajo, pero mal. Mire, ni aún. Porque la pena de muerte, o sea, al que mata, mata. Es una discusión de la sociedad. La podemos charlar. Pero de ahí a decir, acabémosla con los derechos humanos. ¿Se pasa con tu hermana, se pasa con tu hijo? ¿Qué vas a decir? ¿Por qué tenemos que seguir siendo hipócritas? No hay que reaccionar. Hay que reflexionar. Hay que agarrar un fierro y entrar a dar acá. Y si no pone 300 ladrillos en Plaza de Mayo y que vaya antes pirando y lo va boleteando. Poco. No, no, no. Pero, digo, más allá de quedar bien o no. ¿Vos sabés, Jorge, que la mayoría de las encuestas dicen que están a favor de la pena de muerte cuando se produce el hecho? Al otro día va bajando ese carajo. Al otro día, ¿por qué? Porque la gente reflexiona. Y el Estado tiene que reflexionar. Obvio. Y yo digo, yo se los preguntaré ahora, ¿no? Pero no creo que ni Macri, ni Dan Arbán, ni Felipe Solá estén a favor de la pena de muerte. Porque entonces estás en contra del Estado. De un Estado que debería organizar, entre otras cosas, la justicia, la vida de los argentinos. Lo que pasa es que también, ¿vos le entregarías la decisión de la pena de muerte a algunos jueces de la Nación? ¿Algunos jueces que son corruptos? ¿Algunos jueces que tienen tarifas? Yo no se le entregaría nada. No, no, está bien. Bueno, obviamente. Yo no se le entregaría. Porque dejan suelto a delincuentes. Lo que hay que cambiar acá, indudablemente, acá el grave problema es la justicia, Luis. Ni la policía. Digo, los políticos tienen... La justicia, los jueces, los fiscales, el grave problema es ese. Hay muy buenos jueces que están laburando e intentando sacar la cabeza y no lo dejan. ¿Por qué no lo dejan? Pero porque no conviene, porque conviene el caos, porque conviene el caos. A veces el caos le conviene a la gente. No le conviene la cosa ordenada. Lo que necesitamos es un país ordenado. ¿Vos estás a favor de la pena de muerte? No, de la pena de muerte no. De una ley fuerte. De aplicar las leyes. Hay un código y hay que aplicarlo. Y si hay que mejorarlo hay que mejorarlo. No de la pena de muerte. Además está comprobado que no alcanza la pena de muerte. No, no cambia. Por eso te digo, el asesino es asesino por naturaleza. Nace así y es así. No lo vas a cambiar, al asesino. La voz de Susana Jiménez, de Marcelo Tinelli, de Mirta Legrán, la tuya, es más fuerte que la de cualquier poli... Es más fuerte que la de Elisa Carrió denunciando... No, bueno, Elisa Carrió es Nostradamus. No podés escuchar. Al otro día la escuchaba diciendo... ¿Cómo Nostradamus? Es Nostradamus. Al otro día la escuché diciendo Y a fin de año bajará una estrella y vendrá un hombre sobre el horizonte. ¿Qué carajo dijo? No la entiendo. Es graciosa. A mí me causa gracia. A mí me causa gracia. Es Ludovica Esquí, Rubén, no la entiendo. No la entiendo. Si quiere hacer oposición desde eso, me parece que no sirve. Flaco favor le hace al gobierno tener a alguien que no concreta nada. Me parece que no sirve eso. No le creo esa cosa mística que tiene. A mí... Dejé de creer hace tiempo. ¿A quién votaste la última vez que votaste? A nadie. Justo estaba viajando. ¿En serio? Sí. Un viaje de relampo a votar. Ah, sí, voté, voté. Ah. Voté, voté en provincia. Ah. ¿Y a quién votarías? Voté en Paración. ¿Y a quién votarías? Sí, sí. No, si hubiese estado en Capital hubiese votado a Mauricio. Ah. Además lo dije públicamente. ¿Y en provincia? A quién... Oye, a ver, son las legislativas. Están, bueno, Francisco Narváez, Felipe Solá, Kirchner... Sí, me lo juro. O Solá... ¿Qué es la... ¿Qué está? Para, para, para. Tres años... ¿Firmamos los tres años de contrato ahora ya? Sí, ya está. Ya está. Sí. No, no sé qué va a ser el candidato. Pero a mí me gusta. Somos un espacio. Somos un espacio. No importa quién es el candidato. Somos un espacio... Bueno, bueno. Veré los candidatos. ¿Qué sé yo? Me gusta que digan espacio no de alianza. Porque es terrible eso. La alianza es terrible. Pegó triple alianza, como me dijiste. ¿Tiene nombre ya? Perdón, ¿eh? ¿Tiene nombre? No, no hay nombre todavía. Todavía no. Todavía no hay. ¿Felipe tiene nombre? No. No, no tenemos todavía. ¿Qué nombre le gusta, Francisco? Unión Pro. ¿Y el que tenían antes? Sí, funcionó bien. ¿Sí, Mauricio? Hay que hacer triple Unión Pro. Ah. Un millón y medio de votos vamos por cuatro y medio. No quiero que se felen, pero Felipe no... Para mí el nombre tiene que, digamos, tener alguna palabra que indique que hay una esencia peronista. Ah. A ver, ¿ustedes son conscientes, Francisco, que los quieren... Que quieren meter una cuña entre ustedes, que los quieren dividir? Que dicen, Francisco se ocupa de la seguridad, Felipe es otra cosa. Lo que decía Felipe recién, ¿no? Sí, somos conscientes, pero no perdemos un minuto en debatir. Lo que son, los que nos están mirando qué hacemos, están perdiendo el tiempo ellos. Nosotros vamos a construir un espacio amplio, como decía Mauricio. Un frente político que tenga mucho más la vista en los próximos cinco o diez años de la Argentina y no en la próxima elección. No nos hemos convocado unos a otros para ver si podemos ganar una elección. De ninguna manera. No es ese el fin por el cual seguramente ni Felipe, ni Mauricio, ni yo estamos en la política. Ahora vuelvo con ustedes, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que me dio la pauta de que está perdiendo poder político el kirchnerismo? ¿Y qué tiene que ver con la televisión y con el espectáculo? Confirmame vos, ¿eh? Hoy me dijeron que Marcelo Tinelli está empezando a preparar una especie de mi cuñado, ¿eh? El gran cuñado. El gran cuñado, donde participaban todos los políticos. Lo hizo en la época de la Rúa. Prepárense porque por ahí alguno de ellos va a estar en el gran cuñado. Sí. Bueno, acordate que fue de la Rúa, creyó ver ahí el motivo de su caída. Fue en el mismo año. Que hacía Shakira, va... ¿No es un dato que Marcelo plantea el gran cuñado? Bueno, y es un dato... Sí, es un dato. Me parece que los políticos tendrían que tomar nota porque me parece que algunos políticos se lo están tomando en joda. Y me parece que no tiene que ser así. Me parece que no, no se puede. Hay que respetar eso. Porque si no nos vamos al diablo. En un país donde hemos pasado cosas tan terribles, me parece que lo que hay que respetar es eso. Como la investidura presidencial también hay que respetar. A mí también me jodieron muchas veces las puteadas y todo. A mí no me gusta eso. Me parece que... Hay muchos golpistas dando vueltas todavía. Todavía sí. Y se esconde. Y el campo a veces le abre un poco los brazos. ¿Después le seguimos? ¿Vamos a hablar un poco de televisión y algunas otras cositas? Claro. Bueno.